de esta nueva semana virtual de la UNIFE que siempre trae temas interesantes para pensar y queríamos con Brasilia también agradecerte que nos estás invitando a volver sobre un tema sobre un tema que habíamos abordado hace muchos años ya en el marco del trabajo que hacíamos en el Centro de Estudios Multidisciplinarios y que dio lugar a un libro que se publicó en el año 2006 que se llamaba Educar figuras y efectos del amor y a colación de conversar entre nosotras y ver por dónde encarar esta conversación también nos permitió esta invitación a advertir que ahí hay unos temas que uno nunca abandona y que aún mirando los nuevos fenómenos, nuevos contextos utilizando otros horizontes conceptuales incluso siempre hay algo que está ahí presente que ustedes definieron acá como el tema de los afectos y el tema del reconocimiento así que está bueno volver a eso y quería entonces volver o sí traer de aquel momento en el que pensábamos los afectos, las pasiones, el amor el odio la posibilidad de separarse en la educación quiero traer una advertencia que nos hacíamos en ese libro que era que algo de los afectos y las pasiones siempre escapa a la trama del lenguaje siempre están ahí diciendo algo que nunca puede ser dicho del todo y me parecía que esa advertencia que nos hacíamos era interesante traerla ahora porque era en ese momento y también lo es ahora una advertencia que nos obliga a corrernos de cualquier tentación tecnicista de pretender curricularizar o atrapar afectos, emociones o algo así como una didáctica del reconocimiento en ese momento en ese libro en el trabajo de Inés Dussel ella dice evitar el empaquetamiento de los afectos y las pasiones decía que no es otra cosa que lo que años después hizo la educación emocional entonces me parece una advertencia que es interesante mantener abierta para pensar en estos temas tanto más en esta época y quería entonces empezar nuestra idea es proponerles algunas ideas para disparar esta conversación unas ideas que vamos a tomar junto con Graciela centrándonos en una dimensión de esto que aquí se viene llamando los afectos y el reconocimiento que es su dimensión colectiva pensando que el lugar que juegan los afectos y el reconocimiento en las relaciones educativas en las relaciones pedagógicas atañen a su dimensión colectiva y en ese sentido están directamente vinculadas con lo que podríamos llamar las relaciones intergeneracionales las relaciones entre las generaciones están hechas de afecto y reconocimiento cuando las pensamos en términos pedagógicos por supuesto nada de eso quiere decir que no existan relaciones de afecto individuales, singulares en las propias situaciones educativas pero no es de eso de lo que queremos hablar ni creo que sea lo propio de la relación pedagógica entonces vamos a tomar esa dimensión y para esto quería arrancar trayéndoles una muy breve cita que a mí por lo menos me resulta siempre muy impactante cada vez que la leo y cada vez que la uso que está tomada de un libro de François Bellamy un profesor de liceo francés bastante conservador por cierto como nos decía nuestra querida Laurence Cornou ojo con François Bellamy pero que dice en un libro que se llama Los desheredados dice lo siguiente estamos asistiendo a una ruptura inédita una generación se rehúsa a asumir la responsabilidad de pasarle a la siguiente su herencia y me parece que en esa formulación radica de alguna manera el asunto del reconocimiento y los afectos pensados en términos de relación entre generaciones habla esa cita de una ruptura del reconocimiento intergeneracional del reconocimiento de las nuevas generaciones como herederos legítimos de un fondo cultural común que tenemos la responsabilidad de pasar y habla también del retiro del afecto intergeneracional en las relaciones educativas entonces les voy a proponer pensar esta esta ruptura en términos de algo que hace algún tiempo llamé abstencionismo pedagógico lo podría decir así como consecuencia de algo que podemos sostener por lo menos como hipótesis una ruptura un quiebre en el reconocimiento entre las generaciones se registra una suerte de abstención de otorgar a la educación un sentido político común y esta abstención de otorgar a la educación un sentido político común que sería la responsabilidad pedagógica de las generaciones adultas en relación con las generaciones que sean es además quiero decir especialmente en estos tiempos la única garantía para que cada uno cada una y cada una pueda realizar libremente su propio proyecto de vida entonces les voy a proponer pensar en qué consiste esto que llamo el abstencionismo pedagógico y en principio quisiera detenerme acá en dos aspectos o dos sentidos del abstencionismo pedagógico que me parece podemos observar hoy en las sociedades contemporáneas en primer lugar creo que asistimos a una suerte de abstención generacional de esto que llamaba la definición colectiva de establecer una direccionalidad política común para la educación del conjunto y que en algún sentido hay una especie de llamado a que nos abstencamos de otorgar un sentido compartido a las operaciones que una generación realiza sobre la que llega para incorporarla al mundo y quiero proponer como idea que esta abstención de definir una direccionalidad política común para la educación se traduce en dos cuestiones en primer lugar en algo que a lo que asistimos hoy cotidianamente a la Argentina pero que no nace hoy por supuesto que es un cuestionamiento a la legitimidad del Estado para articular ese sentido político común en favor de la libertad de las familias de los individuos de comunidades particulares para asignar a la educación en un sentido propio esta idea de ese cuestionamiento y después si ya Graciela retome en otro sentido el concepto de Estado y el lugar del Estado en la conservación de lo común pero en principio este cuestionamiento también lo vemos todos los días encuentra en la palabra neutralidad su principal consigna aparece el cuestionamiento a que la escuela transmita conocimientos y valores que se definen como controvertidos conocimientos y valores que como sabemos bien incluyen derechos humanos las perspectivas de género la educación sexual integral ciertas interpretaciones del pasado etcétera o que pueden incluir también un largo canon de autores hoy parece que se ha puesto de moda censurar autores especialmente en la educación superior que se objeta que sean enseñados en las escuelas o en las universidades recuerdo hace varios años creo que era en el 2019 y antes de que imagináramos siquiera como iba a ser el futuro político de la Argentina participé de un debate organizado por una fundación libertaria que era un debate que tomaba en torno de una consigna que era si el Estado debía o no intervenir en educación y en la modalidad del debate éramos tres personas que decíamos que sí y tres personas que eran de la fundación que decían que no se imaginan como fue el debate y en esa ocasión uno de los argumentos que usaban para objetar la intervención del Estado en educación era por ejemplo que era un problema que el Estado obligara a enseñar Freire en todas las escuelas o sea había como una una la idea que por supuesto no describía nada de lo que pasa en las escuelas y no hace falta que diga que no se enseña Freire ni en las escuelas ni en muchos casos de la formación docente pero servía como argumento para mostrar algo así como la pretensión adoctrinadora del Estado a través del uso de un cierto canon de autores decían en ese momento incluso no solo que se enseñaba Freire sino que como Freire escribió decía un economista que participaba en el debate un libro que se llama Pedagogía del Oprimido lo enseñábamos para enseñar a ser oprimido para que la gente aprenda a ser oprimido entonces quiero decir esto es totalmente independiente de su referente empírico y de los datos también sabemos bien que hoy en día los datos no matan el relato como decía en un artículo que leí hace poco pero aparecía contenido en esta idea de que hay que abstenerse y hay que correr al Estado de la posibilidad de definir una direccionalidad política para el conjunto exigiendo neutralidad en todo sentido cualquier posicionamiento ético político desde esta perspectiva es calificado de adoctrinamiento como bien sabemos como un cercenamiento de libertades individuales inalienables aun cuando se trate de verdades largamente establecidas en el terreno científico para decirlo de otro modo la traducción de cualquier forma de direccionalidad política que se pretenda común puede ser hoy condenada como una forma de adoctrinamiento o avasallamiento a la libertad de elección o al pensamiento de las familias cosa que se ha expresado hoy día muy claramente en el movimiento que nace en Brasil pero que se expande en América Latina que es el movimiento que se llama Escuela sin Partido por supuesto se podría discutir largamente sobre lo que quienes sostienen estas ideas entienden acerca de lo que denominan ideología o sobre la inútil pretensión de neutralidad de los contenidos educativos pero solo quiero destacar en relación con lo que estamos conversando acá que este llamado a la neutralidad política se traduce en una suerte de abstencionismo en el sentido de retiro de la posibilidad de definir y de llenar de valores de contenidos y de conocimientos que por supuesto siempre serán objeto de lucha y siempre serán objetos de tensiones esto que venimos llamando una direccionalidad política común así es desde esta perspectiva que se va a sostener que el Estado el único derecho que debería garantizar es el de la libertad de los individuos para hacerse de la educación que cada uno quiera o pueda junto con esta discusión en relación con el lugar del Estado también es posible advertir esto que es ya más próximo a lo que planteaba Franco Abel Amis podemos llamar como o podríamos definir como una especie de abstención generacional para asegurar la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones y acá sí también fenómenos que no son recientes pero que tuvieron mayor desarrollo impacto de pie durante la pandemia aparece la idea o se sostiene que el nombre de las tecnologías que hoy pondrían toda la información a disposición y también el nombre de algo así como una concepción de futuro que es engendrada por un puro presente se va opacando la responsabilidad generacional de discutir cuál es la herencia que tenemos para pasar a las nuevas generaciones y cuando esto se pone en discusión lo que se pone en discusión como bien sabemos y esto ha sido muy trabajado en relación con el concepto de transmisión lo que se pone en discusión es la operación de inscripción de los que llegan al mundo en una historia en una tradición y en un pasado colectivo que es lo único que asegura la afiliación intergeneracional esta idea de que ya está todo disponible ya está todo disponible en las pantallas es lo que refuerza la idea de que deberíamos abstenernos o que podemos abstenernos de la responsabilidad de seleccionar lo que vamos a alegarle a las nuevas generaciones y esto sin ninguna duda empieza a fracturar el núcleo mismo de la transmisión junto con esto yo creo creería que la expresión más claramente pedagógica del abstencionismo decía una es nos abstenemos de fijar una direccionalidad política común de distintas maneras pero esto tiene una expresión muy específicamente pedagógica que yo leo en el desplazamiento de la enseñanza en favor del aprendizaje enseñar cada vez más empieza a parecer como una especie de resabio de la pedagogía más tradicional como un resabio de algo ineficiente antiguo y además se empieza a volver sospechoso la enseñanza empieza a volverse sospechosa en la medida en que en relación con lo que decía antes se le empieza a aproximar a la idea a la vieja idea de la implicación y aparece en su lugar la celebración del aprendizaje y en particular de las formas del autoaprendizaje la autorregulación del aprendizaje que exige la abstención de las operaciones básicas que involucra todo acto educativo por un lado la selección de un fondo cultural común y por otro lado la intención como decía o como dice Stanislav Antelo de intervenir sobre el otro de querer meternos con los que llegan de hacerles algo a las generaciones que llegan esto está bastante claro en el modo en que se van planteando las instituciones y las políticas educativas o que se han planteado en los últimos años tanto aquí como en otros países de América Latina y es una idea que se aproxima mucho claro a algunos de los principios de la educación emocional el prefijo reflexivo auto es el prefijo de esta época sin ninguna duda es el prefijo de esta época la autoestima la autoeficacia la autorregulación el autoaprendizaje y cada vez más se aplica a alumnos y docentes de manera que todos todos alumnos y docentes quedamos librados a nuestra propia iniciativa para seleccionar y obtener los medios de orientación en el mundo nada expresa mejor este desplazamiento por supuesto la educación emocional no voy a perseguirme mucho a esto porque ya lo han venido conversando en los días anteriores pero sí solo quiero destacar en todo caso que en eso que Ana Abramos que llama narrativa pedagógica sin relato político lo que está en juego no es por supuesto el bien común sino la pretensión de influir ni perdón la pretensión de influir en el otro sino el propio bienestar lo que hay que cambiar efectivamente son las emociones es el yo no es el mundo que nos rodea y en todo caso el llamado también es abstenerse el llamado a la educación emocional es el llamado a abstenerse fundamentalmente a que los individuos estudiantes y docentes nos abstengamos de volcar nuestras emociones sobre el mundo por eso esta idea de autorregulación está tan presente en toda la lógica de la educación emocional para terminar solo quiero decir que el resultado del abstencionismo tanto en términos políticos como en términos pedagógicos lo que produce es la ilusión de una suerte de individuo que se autoengendra que realiza se realiza libremente en la medida en que no está atado a nada justamente en la medida en que no se lo inscribe no se lo filia a una historia ni a una tradición y es ese individuo el que ocupa el lugar del colectivo su bienestar individual y ya no el bien común ese individuo es la ley cuando el individuo se vuelve principio y fin está claro que lo que muestra es una una ruptura un profundo fiebre en las formas del reconocimiento de las responsabilidades intergeneracionales y de la posibilidad de imaginar la relación intergeneracional en términos colectivos no estar atado a nada voy a decirlo así no nos vuelve ni más libres ni más creativos solo disuelve lo común y nos hunde en la angustia y me parece que estas son algunas de las cuestiones que en mirándolos desde la perspectiva de la afectividad y el reconocimiento podemos pensar en este tiempo que estamos transitando hoy muy bueno sí sí claro Graciela bueno buenas tardes a todos reitero los agradecimientos que Gaby hizo a la invitación de la UNIPE Adrián a la presencia de todos ustedes a la posibilidad de seguir pensando entre otras cuestiones que hacen a nuestras preocupaciones en el territorio de la educación y voy a plantear algunas no sé algunos fragmentos ustedes saben que por lo general me gusta trabajar por fragmentos dejando a cargo de los otros de los otros componer algo o bien descartar algunos algunos fragmentos cuando hablábamos con Gaby sobre preparando un poco la secuencia y contándonos entre nosotras de que íbamos a abordar yo decía bueno si yo tuviera que ponerle un título a esto que quiero compartir a mí eso me ayuda a organizarme un poco sería algo así como alrededor del 3 o dicho de otra manera no alcanza el 1 no es suficiente el 2 al menos 3 y mejor lo múltiple voy a empezar como poniendo algunas cuestiones como para que ustedes sepan para compartir con ustedes desde desde donde hablo y voy a ser muy breve al respecto porque son cuestiones sobre las que venimos trabajando hace mucho y que hemos compartido en distintas oportunidades una cuestión es la cuestión del reconocimiento que me gusta plantearlo Almón que Ricoeur por Ricoeur lo plantea en una de sus fórmulas quizás ya transitaron por esto en los días anteriores por Ricoeur insinúa que el reconocimiento es la puerta de entrada al conocimiento y ahí me parece que esa cuestión de puerta de entrada de umbral no me gusta el concepto de condición pero si ustedes quieren ponerlo no no lo discutiría demasiado y en este sentido esa cuestión del reconocimiento va en línea con lo que Gaby está planteando en relación a algo que me importa destacar que tiene que ver con lo intergeneracional y con una forma de entender lo filiatorio y creo que si empiezo como trayendo a otros lo hago porque comparto con Delfino Orguillé algo que quisiera leerles a ustedes voy a hacer una cita un poquito extensa si se cansan me interrumpen dice se ha constatado que si tus padres o tus abuelos estuvieron en Oswich en los campos de concentración pero podría ser en cualquier otro lugar donde lo de su mano trabaja agrego yo aun cuando no lo sepas incluso si no te contaron nada vas a reaccionar de manera diferente a situaciones estresantes es como si hubiera una cantidad de impactos en tu vida residuos de historias que no son las tuyas y que no has vivido pero de las cuales conservas la traza en alguna parte tu ADN no lo sabe pero tu cuerpo se acuerda me parece que quiero traer esta parte de la reflexión por lo que implica un trabajo sobre las memorias ¿no? y una preocupación acerca de memorias censuradas por decirlo de alguna manera políticas de imposición del olvido o políticas de imposición de sustracciones a la lengua voy a ¿por qué voy a traer a otros en esta reflexión? dice Delfín Orvillé lo sabés muy bien vos también a veces uno es los hijos de nuestros padres biológicos o adoptantes pero eso a veces ¿no? en el sentido que hijos no se resume a la cuestión de la fabricación de la carne agrego yo pero dice Delfín Orvillé uno es siempre hijos somos siempre hijos e hijas e hijes de nuestras bibliotecas los hijos hijas e hijes de las historias que hemos leído o escuchado nosotros somos todos concebidos por procreación literariamente asistida literariamente asistida me lleva a ese antiguo concepto y no no tengo miedo a pensar las cosas antiguas creo que no podría trabajar en la educación en el registro de la transmisión si no pudiera reconocer que uno no inaugura nada que uno siempre viene después que hubo otros antes ¿no? entonces este y creo que si de algo se ocupa la formación es simbólicamente esa procreación literariamente asistida y no quiere decir una procreación literariamente asistida en literatura digo en lo que hace al conjunto de las lenguas de las distintas disciplinas entendidas como lenguas extranjeras eso para simplemente colocar algo que quería dejar planteado una posición respecto al reconocimiento ¿no? que alude a la cuestión de la formación como transmisión la otra cuestión digamos es una reflexión a propósito de los tiempos ¿no? en una conversación algo de los tiempos uno está tentado decir yo estoy tentada de decir bueno estamos tomando la palabra en un tiempo que no es cualquier tiempo pero inmediatamente digo esto es una ningún tiempo es cualquier tiempo para el sujeto que habla y para el sujeto que conversa pero en todo caso esta actualidad si uno lo mira con ojos con una mirada contemporánea siguiendo esa distinción de Agamem entre lo actual y lo contemporáneo y siguiendo una cierta afiliación simbólica ya que la formación y la educación concierne la afiliación simbólica y esa formación simbólica digamos tiene que ver con algo que vamos renombrando a lo largo de los años que nos preocupaban hace mucho ¿no? es decir como la educación como algo que discute la asignación de un destino desde el vamos ¿no? como algo que discute lo que hace poco y gracias a María Pía López digamos podemos resignificar como el mal don ¿no? es decir el mal don es una expresión que uno puede interponer en un juego de cartas cuando las cartas que uno recibe no le permiten jugar y entonces si se acordó previamente que se juega con mal don se dice no perdóname con estas cartas no puedo jugar hay que barajar y tirar de nuevo ¿no? barajar y repartir de nuevo en sentido estricto hoy conversando con otros colegas yo no sé yo no sé si se trata de incluir el mal don ¿no? que también quiero decir el derecho a reclamar cuando uno no recibió las cartas que permiten jugar que te den otras cartas ¿no? o bien se trata de cambiar de juego y de cambiar de reglas ¿no? en el marco de la educación es decir no sé si es un cambio uno como dirían los sistémicos incluyo al mal don al que tengo derecho mal don por favor barajemos o bien decir es que habría otro juego posible pero en todo caso en estos tiempos en esta actualidad si la miro con ojos contemporáneos siguiendo algunas filiaciones simbólicas entre otras por nombrar algunas Cornelius Castoriadis Bernard Stiegler Pierre Legendre y siguen las firmas digamos así porque no se agota pero mi particular reconocimiento a ellos que me dan a pensar que me dan a pensar que estamos en un tiempo agudo de desagregación acelerada de lo social hubiera dicho Castoriadis en el 1991 que me quise morir cuando volvía el texto de Castoriadis a dos textos en particular la escalada de la insignificancia y el carrefour del laberinto en su tomo 4 pero en todo caso desde otras perspectivas podríamos decir que estamos en un tiempo donde la amenaza a los lazos sociales se ha acelerado se ha multiplicado se ha extendido se ha expandido y va mucho más a fondo es decir trata mucho más de desintegrar de atacar los lazos sociales y esto tendría que ver con los que algunos como Bernal Stiegler pero también como Charmel Mandi o un filósofo y un psicoanalista van a compartirnos en su forma de interpretar finalmente somos todos intérpretes digamos esto que se ha dado a llamar el antropoceno y cuando lo reinterpretan el antropoceno es decir cuando agregan una lectura a lo que está pasando dicen estamos en tiempos que podríamos llamar de capitalismo pulsional e introducen ahí una mezcla exótica entre una manera de entender las relaciones económicas y un concepto que viene del psicoanálisis lo pulsional que viene bien a cuento sobre todo si uno recuerda freudianamente pero no solo si ustedes quieren que los dispositivos pulsionales tienen esas dos vertientes de trabajo que tienen que ver con el afecto el afecto para algunos si uno toma los conceptos principales del psicoanálisis en la producción de André Green dice no se puede pensar los afectos sin lo pulsional pero digamos lo pulsional tendría esas dos corrientes de intervención si ustedes quieren la que separa digrega desligaja resta divide y la que trata de componer algo del orden de un conjunto cuando dicen en tiempos de capitalismo pulsional dicen algo que caracteriza la pulsión que su insistencia y su perseverancia en tener una descarga y obtener un placer a costa justamente de desconocer cualquier otredad a la pulsión no le interesa la ética no le interesa la otredad no le importa la alteridad todo lo que quiere es satisfacción inmediata y quizás estemos en tiempos a ver yo hablo así muy enfáticamente porque porque estoy muy preocupada o si ustedes quieren hasta muy angustiada pero traten de tomar esto que digo no como una verdad sino como un intento desesperado de construir unas hipótesis que me permitan entender hacia dónde nos estamos deslizando a mi modo de ver sin sin que podamos reaccionar entonces tiempos de capitalismo pulsional y cuando uno dice esto no puedo sino recordar a otro a otro referente Eugenio Enriquez cuando Enriquez advierte que a veces en estas movidas la pulsión de muerte suele avanzar muy rápido es decir que lo que separa lo que desagrega lo que desmigaja tiene no sé una potencia cuando se desintrinca de lo que junta suma agrega lo que tiende al intento también desesperado desde que empezamos el trabajo de hominización de construir algo a lo que podamos llamar el mundo común a lo que Gaby hacía referencia hace un rato entonces tiempos de pulsión de muerte desintrincada de la pulsión de vida esto ya sí suena catastrófico angustiante preocupante pueden apagar las cámaras los micrófonos todo pero si traigo esto es porque entiendo que esta reunión esta invitación a la conversación en tiempos donde se conversa poco porque hay poca disponibilidad por decirlo de alguna manera para poner unas preguntas sobre nuestras cuestiones sobre de la vida cotidiana donde estaríamos como tratando de a ver de conversar lo menos posible si por conversar se entiende poner una duda sobre lo que intentamos aceptamos concedemos como como certezas injertadas como están injertados los deseos que ya nos han sido expropiados por el capitalismo pulsional y nos son reinjertados por el mismo capitalismo pulsional bajo el modo del algoritmo bien en estos tiempos una pregunta que es la que me 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 sobresalta en estos tiempos una preocupación si ustedes quieren a propósito porque mencionamos la cuestión de lo pulsional a propósito de aquello que siempre se presentó como un destino posible no obligado de lo pulsional que es la sublimación y si hay educación y formación y lo que Laurence Cornoux llamaba solidaridad intergeneracional interrumpida por el abstencionismo como dice Gaby es por esa chance de lo sublimatorio no si es por ese ese trabajo misterioso de la alquimia de la sublimación que hace que un manojo pulsional como diría Castoriani se puede transformar en un sujeto de la palabra no y el trabajo de la formación y el trabajo de la educación es el trabajo de apalabrar no apalabramos los cuerpos apalabramos el mundo creando relaciones entre las palabras y las cosas apalabramos ofreciendo la lengua y ahí digamos esto me parece que está así como 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 en duda en estos tiempos de desmantelamiento desmedido de lo simbólico y por supuesto cuando pienso la desmesura pienso distintas desmesuras Gaby traía Stanislav Antelo que también pensaba que había algo desmedido en nuestra intencionalidad de ofrecerle a los otros de volver disponible para los otros una multitud de herencias para que los otros pudieran resignificarla y bien estaremos en estos tiempos donde vale la pena sostener la pregunta ¿qué porvenir sublimatorio para los hombres desilusionados? sin creencias sin mitos sin fundamentos acorralados a la idea de lo auto como decía Gaby y esa idea de lo auto es lo que me llevaba a la idea del tres y podría decirlo así pero antes de meterme en eso quisiera pasar un minuto por los afectos para poder recuperar el otro componente de esta reunión a la que nos invita Adrián y a la que generosamente ustedes asisten me fui a buscar de nuevo los afectos después de tanto tiempo de pensarlos como decíamos con Gaby como decía Gaby perdón digo decíamos porque hace años que venimos discutiendo estas cosas los afectos que no dudamos en incluir en ellos el odio lo monstruoso el resentimiento y esas formas que son rostros de la pulsión de muerte pero cuando me fui a buscar los afectos me fui a un libro que hace una recopilación arcóntica del Arjé de los primeros diccionarios ustedes saben que el concepto de Arjé que también es una antigua palabra apunta lo que da comienzo pero también los sentidos que se van acumulando sedimentando y este es un diccionario de los sentimientos escritos por José Antonio Marina y María López Pena que deciden hacer un diccionario de los sentimientos sobre la figura de un extraterrestre que vendría y no entendería nada y ahí entendía que ofrecerles unos significados para las palabras y ahí digamos ellos crean unos clanes de palabras y en esos clanes de palabras el clan en que entra la noción de afecto es el clan que tiene por título el deseo palabra compleja noción difícil deseos expropiados dijimos hace un rato pero empiezan el clan de lo deseante digamos pensando que esto tiene que ver con lo que ellos llaman alborotos anímicos los afectos serían unos alborotos anímicos por decirlo de alguna manera al modo de ellos perdón dicen hay experiencias que afectan al ser humano en su totalidad no le dejan indiferente sino que le conmueven zarandean o apaciguan el diccionario las llama afectos y el diccionario uno de los primeros estamos hablando de fines de 1700 en la lengua española los define como una pasión del alma en fuerza de la cual se excita un interior movimiento con el que nos inclinamos a amar o aborrecer a tener compasión y misericordia a la ira a la venganza a la tristeza y a todas otras afecciones y efectos propios del hombre cada una de estas palabras crearían a veces y por momentos unos enredos emocionales dicen ellos yo me pregunto si no estamos en tiempos de enredos emocionales en el sentido que lo sugieren porque dice que una cosa lleva a otra y pongamos lo contrario de reconocimiento pongamos desprecio y ellos dicen desprecio lleva rencor rencor lleva venganza venganza lleva a dolor y odio dolor y odio llevan a frustración y solo a veces a culpabilidad digamos todo esto pocas veces aterriza en la responsabilidad de echar a rodar esta cadena asociativa de un clan pero decía si me voy a la noción de afecto en el psicoanálisis no hablan de algo que tiene que ver con lo pulsional lo que no se deja ver lo que de lo que no se puede hablar sino como hipótesis lo que tiene algo de enigmático y que se pone en juego en otros y nos vamos a la filosofía y a Nancy a veces solo a veces no como amor que a veces también sino como pensamiento de amorosidad el reconocimiento tendría que ver con un pensamiento de amorosidad es decir una capacidad de volverse hospitalario a todo otro y a todo pensamiento de todo otro bien ahí estamos en esta maraña ¿por qué digamos ¿por qué esta figura del tres que me empeño en traer? porque no nacemos de lo uno imposible nacer de lo uno tampoco alcanza con nacer de dos ni a lo dos ¿no? en el sentido que Lejandre plantea que el problema de la humanización es justamente que no alcanza con poner era funcionar la fábrica de carne hay que nacer dice Lejandre una vez y otra vez y otra vez ¿no? nacer a la lengua nacer a la cultura nacer a la civilización nacer a las filiaciones múltiples ¿no? y si hay algo que se opone a la idea de filiaciones múltiples porque nos acorrala en lo uno es el fantasma de autoengendramiento que supone toda otredad que anula todo lazo vuelvo para atrás un minuto porque hablé de pensamiento de amorosidad y hice referencia al amor que dije también al amor y con Gaby recordábamos preparando lo que queríamos intercambiar con ustedes hoy que hace muchos años nos habíamos propuesto hacer un libro que nunca más de un libro en realidad teníamos una editorial un sello editorial en el SEM del estante editorial y nos habíamos dicho que queríamos hacer una colección que después nunca hicimos que se llamara Por amor de que también tiene que ver con el 3 y decíamos hay que hacer una colección que se llame Por amor de Por amor a el griego el latín la matemática la música la geografía la historia y esta cuestión de Por amor de incluía de alguna manera la terceridad que es lo que para algunos autores en estos tiempos está demasiado subsumido por decirlo de alguna manera en el 2 esta idea de lo subsumido en el 2 que presenta Legendre él lo plantea como una preocupación por la desinstitución por una desinstitución en masa dice él es decir como si dijera yo tengo miedo que estemos frente a un proceso de desinstitución de masa cuando algo queda entre uno y otro en materia educativa muy concretamente cuando se suprime el 3 y él dice transmitir no significa otra cosa que poner ahí la escena a 3 de 3 la escena de los 3 una enseñanza digna de ese nombre implica alguien que enseña sin duda alguien que estudia aprende el alumno el estudiante y al saber como tal idealizado como horizonte a conquistar un saber idealizado como horizonte a conquistar esa idea digamos de la idealización del saber tiene que ver con la triste hipótesis de que ese saber estaría siendo desidealizado bajo la sustitución digamos del amor de saber del deseo de saber por la acumulación de conocimientos que llega incluso a suprimir la figura del 2 alguien que enseña y alguien que aprende bajo la forma del fantasma del autoengendramiento dice la relación dual impone la abolición de toda disimetría y ella viene a abolir la escena del 3 que necesitamos sostener para que se pueda llevar a cabo por vía de la idealización la apropiación subjetiva del saber cuando esto desaparece lo que queda es una concepción bárbara puramente técnica y el trabajo se vuelve una especie de sumatoria assemblage un montaje acumulativo de elementos supuestamente objetivos puestos en circulación por la pedagogía mal llamada de la transparencia bien yo creo que ya estuve como demasiado larga vuelvo a una pequeña síntesis digamos ese más más de dos esa escena del 3 que implica la posibilidad de las filiaciones múltiples es lo único que puede contradecir digamos una tirada de cartas para la que siempre habrá que demandar el derecho al maldón reclamo mi derecho al maldón es un derecho jugar con maldón y también sería interesante que un poco sustraídos de lo que algunos llaman la apatía teórica del antropoceno a pesar de todo lo que se publica y los papers que se hacen y que yo hay algunos que dicen perdónenme estamos en tiempos de apatía teórica conceptos que trabaja Jotard que lo piensa el Freud y que lo había planteado Castoriadis hace mucho tiempo bajo la forma de aquello que termina produciendo un disgusto por el querer saber digamos una especie como si nos diera como si sabernos disgustar en el sentido de gusto esa es otra cuestión que tiene eso y nos volviéramos inapetentes del saber estaríamos facilitando nuevas generaciones digamos inapetentes de saber cortocincuitando vía el extensionismo sería una manera de lo que Gaby propone quizás podríamos complementar eso con otras figuras digamos rompiendo lo que Lejandre llama la justicia genealógica que implica colocar en las instituciones y en particular en la figura simbólica del Estado el garante el referente de la afiliación simbólica de cada quien de toda todos todes y Lejandre dice no podemos vivir juntos si el garante desaparece en consecuencia y no estoy hablando de hoy la Argentina y preocupaciones que quizás algunos de los equipos presentes compartamos estamos hablando de unas cosas que están pasando casi como como un oleaje como un viento de época como un aire de época por distintas geografías esa idea de desinstituir al garante ¿no? ¿qué quedará de nosotros si desinstituimos al garante? ¿qué opción sublimatoria podríamos ¿cómo invitar a la sublimación sin garante alguno? ¿cómo invitar a la sublimación que es sólo una opción si no ofrecemos garantía de una inscripción en algo que tiene que ver con una posibilidad de una vida entre otros y con otros seguramente nunca será sencilla pero al menos quizás sea posible si sostuviéramos como propone que educar es algo que siempre se lleva a cabo bajo el modo de tentativa y de intento quiero terminar con una figura del tres que es la que me acongoja ¿no? digo por la cual creo que pienso todo esto y es una poesía de un poeta argentino que se llama Hugo Mujica que en un libro extraordinario al alba los pájaros propone en pocos renglones de algo que titula vida abajo diciendo así a pie descalzo sobre un cementerio de latas tres niños empujan cuesta arriba un carro vacío dos por el costado uno por detrás lo empujan cuesta arriba vida abajo cuando la pulsión de muerte se desintinca de la pulsión de vida las nuevas generaciones van cuesta arriba creo ojalá me equivoque vida abajo muchas gracias no sé Gaby Adrián no sé bueno en principio gracias estuvo muy bueno Gaby no sé si vos querés redondir alguna cosa por supuesto los invitados que quieren hacer una pregunta levantando la mano o desmuteándose simplemente lo pueden hacer no hablamos no se anima nadie yo por ahí algo que cuando hablaba Graciela sobre la apatía teórica se me vino que en este momento o sea lo crucé no sé si lo puedo fundamentar pero lo crucé con conspirativas ¿no? hay como una búsqueda ahí ¿no? en esto de querer saber pero fuera de esta memoria colectiva ¿no? se ve mucho esto de historias que venimos de otro planeta absolutamente todo y que llegan a ser bastante obsesivas pero está esto de querer saber de adherir a estas teorías y te escuchaba y me venía eso ¿no? como en estas nuevas generaciones que quizás eso está pero está en otro lado no sé para traerlo a la discusión o porque se me cruzó no sé Adrián por ahí escuchamos varios y tanto Gaby como yo escuchamos por ahí ¿no? sí sí ¿alguien más? Bueno una de las cosas que ustedes pusieron sobre la mesa digamos es que hay un lo que decías ¿no? un proceso de desagregación de lo social ¿no? hay algo hay un cambio del régimen de construcción de lo colectivo y de lo social que hoy en la Argentina tiene una nota muy particular pero que no es excluyentemente argentina hay mucho silencio a ver si alguien más se anima son épocas igual en las que yo no sé si les pasa a ustedes es difícil hablar incluso para nosotras participar hoy de esta actividad ¿no? son tiempos en los que las palabras caen en la capacidad de explicar lo que va pasando con mucha celeridad a mí por ejemplo por lo menos cada vez me pasa más que me resulta tan difícil entender que también es difícil conversar ¿no? y al mismo tiempo sabemos que va a ser solo conversando y pensando colectivamente que vamos a poder hacer algo si comparto con con Gaby que son tiempos donde hay una cierta dificultad si no por momentos una cierta inhibición de tomar la palabra ¿no? y son tiempos para estar temblando un poco comentábamos con Gaby que hoy a la mañana cuando nos despertamos por hoy a la tarde nos dimos cuenta que habíamos escuchado en lugares distintos el mismo programa y es un programa francamente aterrador donde se anunciaba la próxima guerra en Europa ¿no? con una evidencia así factible en cualquier momento en un programa que había puesto fragmentos de discursos de distintos presidentes cuando yo enganché el programa estaba Putin hablando en ruso yo dije pero no sé lo que vos decías Sol de exageridad ¿qué hago acá? y dice bueno un matrón dice esto Putin dice lo otro y dicen bueno atentí porque no se olviden que tenemos lo nuclear y chao por la parte ¿no? son tiempos para temblar ¿no? son tiempos para estar preocupados por las formas en que la pulsión de muerte se desenlazó porque el desprecio a lo común por la forma en pensar en modos de todo tipo de de desinstituir de excluir de maltratar ¿no? y en este sentido Sol me parece que y para todos me parece que cuando planteamos así estas cosas que por supuesto uno tiene un ratito utiliza unas palabras utiliza unas líneas pone acentos en unos conceptos no hay que olvidar que existen los matices ¿no? y que hay que tener el coraje de los matices también para agregarlos para reconocerlos para pensarlos ¿no? estábamos leyendo con Gaby hace unos meses el coraje del matiz de Birnbaum ¿no? decía bueno en estos tiempos hay que tener mucho coraje para poder introducir los matices en momentos donde todo viene por bloque y te quedas así sin poder abarajar nada entonces introduciendo los matices me parece que por mi parte digamos no querría dejar de decir que quizás esté dándose algo de lo que comentaba como hipótesis una hipótesis que no es más que el efecto de intentar poner palabras como diría Gaby si necesito pensar esto necesito volverlo pensable tengo que buscar unas palabras y tengo que buscarlas sin conceder quiero decir sin conceder quiero decir es no se puede andar así tengo que buscar palabras que me permitan ir como al carozo de la cosa desde una posición hay otras ¿no? y quizás cuando uno piensa en el temor de que ya la sublimación no aparezca como una opción digamos habría que agregar que si no aparece la sublimación como opción y aparece la desublimación como propuesta ¿no? la desublimación que se institucionaliza es algo que para Leandro sería la creación artificial de discapacidades ¿no? y la creación artificial de discapacidades es decir esto que en otros momentos llamamos la vida dañada la vida mutilada ¿no? vidas discapacitadas porque expropiadas digamos de su opción sublimatoria ¿no? todo eso existe pero también existe digamos y todo eso va con el un deseo también ¿no? de inculcar ignorancias quizás a esto se refería no solamente de no dar de saber ¿no? es decir no volver disponibles las herencias de atacar las políticas de la memoria que son formas de política de la justicia sino claramente de inculcar ignorancias ¿no? que no es solamente así hacer una distracción ¿no? cuando uno sustrae letras cuando uno quita palabras cuando uno censura libros uno tiene una voluntad explícita de inculcar ignorancia y es una es muy aterrador ¿no? pero también hay que admitir que al mismo tiempo a la vez hay sujetos que hacen no sé intentan instituyen opciones para que el querer saber tenga tramitación ¿no? entonces digo me parece que no hay que hablar solo de una sin hablar de la otra para no creerse que el panorama haya sido todo un solo el panorama preocupante es la embestida digamos de lo de sublimatoria la embestida de la pulsión de muerte si pero hay muchas personas tejiendo pulsión de vida pulsión de muerte digo hacen pequeños tejiditos ¿no? que nos permiten abrigarnos en invierno artesanales si ustedes quieren ¿no? oficios de tejedores y tejedoras ¿no? que están tratando de volver a ligar lo que parece cada vez menos ligado cada vez más suelto y me parece que hay que decir porque si no cometeríamos una injusticia que es no reconocer a los tejedores y tejedoras es decir a los que en condiciones de adversidad intentan sostener propiciar un lazo y otro lazo ¿no? para que todo no sea el hueco en el tejido porque nos podríamos caer todos creo no sé me parece que hay que hacer también ese reconocimiento admitiendo que no son todos ni todas ni todes como no son todos todas y todes del otro lado ¿no? o dicho de otra manera todas todes todes así como conjunto único homogéneo es una fantasía tan fantasía como el autoengendramiento ¿no? y lo que hay son los matices en ese conjunto tal vez digo yo puedo estar equivocada no sé hay varias manos levantadas si está Lía primero y después Mauro bueno nada no es una pregunta sino más bien unas asociaciones ahí a partir de primero Gabriela refirió al cuestionamiento ¿no? de la legitimidad del Estado y Gracielo por otro lado también propuso o nos propuso pensar el problema de desinstituir al garante ¿no? pensaba en esas ausencias o en esos vacíos en esa falta de palabras si no vendrán algunas palabras ya no pensadas en este momento pero la necesidad de recuperar algunas palabras olvidadas pensaba ¿no? todo el tiempo no puedo dejar de pensar en quizá no no lo ha culiado sino ¿cómo hemos repetido durante todos estos días acerca de la transmisión ¿no? parece una palabra reusada que todos la comprendemos la entendemos pero quizás volver a desilvanar algunos de esos primeros primeros hilos que todos nos planteamos para entender esto de la transmisión ¿no? pensaba si en esos vacíos no podemos recuperar no nuevas palabras porque decimos vacío no estamos hay alguna otra cosa pero ¿qué poder en un momento Graciela dijo algo como que no le tengo miedo a la tradición o algo así y digo por ahí no le tenemos miedo pero si dejamos de usar algunas palabras que valdría la pena volver a plantearnos digo porque por ahí en el uso cotidiano vamos perdiendo la esencia de esas palabras tan tan importante al menos para la formación que es lo que estos días estuvimos pensando nada más eso me quedo pensando ahí Mauro buenas tardes ahí se te escucha sí sí quería preguntar cómo piensan ustedes en lo comunicacional nosotros o nosotres que yo tengo 31 años soy de una época que recibí un capitalismo pulsional quizás menor que la de ahora y yo me adcribo como heredero de los y las profesoras que me formaron y quizás encontrándome hoy en día con gente más joven que se crió más con lo auto encuentro un curso muy ecléctico porque nosotros al incorporar un punto común incorporamos un horizonte de sentido más coherente a veces y hoy en día encuentro saberes muy como disgregados dispersos y es difícil entablar una comunicación a veces sobre ciertos contenidos políticos cuando aparece argumentos tan variados y a veces contradictorios ¿quieren contestar o quieren comentar? ¿Gaby? un par de cosas nada más que me hacen pensar las cosas que dicen primero en relación con la recuperación de algunos conceptos que traía Lías y pensaba en el concepto de transmisión o la idea misma que trae esta semana unípe digamos de pensar afectividades y reconocimiento en la educación y por qué resultan desplazados y que en unos tiempos en los que valoramos los efectos de la educación a través de la aplicación de pruebas estandarizadas que se supone que miden unos aprendizajes y son capaces de traducirlos en los indicadores numéricos comparables a nivel internacional claro que eso desplaza lo que vivimos entendiendo desde hace varias décadas ya como transmisión ¿no? lo que está en discusión es qué entendemos por la educación y cuáles son sus efectos ahora no podemos dejar de advertir también y esto ligo con algo que dice Mauro que no es de las jóvenes generaciones pero sí es de la agenda política que tenemos se va imponiendo un modo y va construyendo una hegemonía muy fuerte un modo de concebir la educación y sus efectos y de valorarlos y de medirlos en una agenda internacional que atraviesa gobiernos ideologías posiciones políticas etcétera hoy en día hoy en día se estudia en el mundo por qué los estados no pueden sustraerse a la lógica de la evaluación estandarizada en educación o sea ya es un objeto de investigación porque no hay ninguno que diga che no yo no voy a hacer esto entonces en ese nivel de hegemonía hay algunas miradas conceptos formas de pensar lo educativo que por supuesto no tienen lugar y me parece que es parte de nuestra responsabilidad justamente hacerle lugar a esto y la otra cosa en relación con lo que decía Mauro yo no sé Mauro si estamos frente a un problema de comunicación que evidentemente también estamos ante un problema de comunicación o lo que vos traes es un problema de un modo otro de racionalidad que definitivamente estar alterando y subvierte las formas modernas de la racionalidad en la que fuimos procesados por lo menos hasta mi generación seguro entonces esas nuevas formas de racionalidad se espejan en unas formas de comunicación y de relación social que también nos dejan afuera la lógica de las redes es mucho más apta para esta forma de racionalidad que liga aparentemente sin ningún sentido cosas muy heterogéneas que se construyen sin un centro que les dé sentido que unifique sus sentidos hay ahí como una coherencia digamos entre la forma de comunicación y esa forma de racionalidad que nos está resultando difícil de entender ahora yo trato de pensar hago un esfuerzo para no pensar estas nuevas formas en términos de disvalores respecto de una tradición que queremos conservar ¿no? porque también esa es la historia de la humanidad después de todo estamos logrando queriendo conservadoramente mantener no solo nuestro modo de ver el mundo sino nuestro poder en el mundo ¿no? y en posiciones medio gerontocráticas decimos es que estos privés no razonan me están diciendo cualquier cosa entonces es difícil porque no contamos con otros elementos pero me parece que tenemos que poder pensar estos modos de racionalidades contemporáneas tratando por lo menos de poner entre paréntesis yo lo hago por un rato cualquier impulso valorativo ¿no? porque me parece que ahí entendemos cada vez menos un pequeño un pequeño comentario me parece interesante la cuestión de darse el trabajo de sacar de la basura ciertas palabras digamos ¿no? que han quedado de descarte como hay cementerios de palabras hoy podemos decirlo de alguna manera ¿no? digo no porque haya que restituir ninguna no se trata de una actividad de restitución de un pasado ni siquiera de una tradición sino que somos herederos de unas tradiciones y también como herederos de unas tradiciones somos intérpretes de la misma diría Legendre y acá diría Diana Sperling ¿no? es decir estamos condenados a interpretar y en ese sentido algo que Laurence Cornoux siempre señalaba siempre recordaba que era que cuando uno piensa en tradición y en herencia tiene que saber que la herencia es un invento que uno hace mucho más que algo que uno recibe ¿no? entonces digo para también sacar esos signos positivos y negativos ¿no? conservador tradición que yo parece que uno está hablando así de un conservadurismo no hay transmisión que se pueda sostener no hay transmisión sin palabras que usamos cada una de las palabras que aloja más de un conflicto cada concepto que alberga más de un mundo tiene una historia desconocer esa historia quiere decir castrar esa palabra esa noción ese conflicto de algo que forma parte de los sedimentos de lo que estamos siendo no sin dificultarnos para mí no se trata de valorarlo decir descalificando ¿no? en ningún sentido en el mismo sentido no habría por qué descalificar digamos los sedimentos las huellas las memorias en aras de una supuesta novedad autoengendrada las novedades no se autoengendran tienen su historia hay una pregunta acerca de por qué habría que omitir esa historia y habría otra pregunta me acordé a propósito de lo que Mauro decía de una intervención que hace muchos años cuando empezaron a digamos a restituirse los intentos de democracia en América Latina un psicoanalista un institucionalista argentino llamado Gregorio Barenblit expone en el primer congreso que se hace en México de institucionalistas ¿no? y ahí Gregorio dice bueno a ver vivir no es cualquier cosa por decirlo de alguna manera ¿no? vivir implica llevar adelante la vida de ciertas maneras y dice yo no sé si uno podría hablar de digamos una dosis de felicidad a la que cada sujeto tendría derecho pero me hago la pregunta ¿cuánto hemos concedido para privar dice Gregorio Barenblit a nuestros pacientes y a nuestros estudiantes del derecho a la hipotética felicidad a la que hubieran podido acceder ¿no? entonces creo que también está ¿cuánto se concede? ¿no? ¿cuánto se concede en nombre de una novedad no pensada? y no estoy diciendo con esto que hay que oponerse no se trata de una oposición ni de ni de ser criticón de lo novedoso se trata de instalar la pregunta acerca de los efectos que no sabemos cuáles son ¿no? y en consecuencia no se trata de rechazar lo nuevo pero mantener abierta la pregunta y decir ¿y qué va a pasar? ¿no? supónganse ¿qué pasaría si Leyandre tuviera razón cuando dice estos tiempos en estos tiempos los grandes para no llamar los adultos están acorralando a los jóvenes él dice a la CAS subjetivo la CAS es cuando viste cuando se rompen los actos cuando los actos ya no van a más que se los deja ir unos depósitos y los desguazan y después los apelotonan así los hacen chatarra Leyandre tiene hipótesis que una parte de los grandes está haciendo eso con una parte de las nuevas generaciones si tuviera un cachito de razón esa abstención esa ambición de destituir al garante de la afiliación colectiva llevar a la CAS al aniquilamiento a constituir al otro en resto en el sentido de resto como lo puede trabajar Rinesi el resto de estilo basura a lo descartable bien entonces digo yo quiero dar una chance esa hipótesis deseando que no se cumpla pero obligándome a pensar y si se cumpliera qué efectos produciría y si tuviera una posibilidad de ir por ahí la cosa cómo podría yo intervenir qué hacer frente a eso no sé si logro como compartir ahí unas reflexiones es lo único que pretendo en este esbozo de conversación bueno muy bien ahí una de las personas que composición tiene así el nombre dice que se le corta la comunicación entonces escribe Jorge acá dice Jorge es el nombre escribo porque se corta bueno la señal creo que esos estándares evaluativos y también normativos que se pretenden universalizar han existido hace muchos muchos años pero también siempre existía un espacio de resistencia para la protección de lo territorial agradezco la cita de Gregorio Vanderbilt Vanderbilt Barenblilt sí Barenblilt fui su alumno buenísimo bueno hasta acá llegamos no ha sido poco no 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 ha sido poco muchas gracias a las dos por el compromiso de estar otra vez acá en la semana UNIPE y también a todos los que nos acompañaron hoy concluimos con la semana así que bueno muchas gracias muchísimas gracias 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 a todos por estar acá y compartir este rato gracias gracias buen fin de semana igualmente muchas gracias gracias